Oye, mi gente, yo vengo perdándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soy el bra por la Zumba If we go, if we go, Zumba Nouvelle danse la Zumba On y va Zumba, tu le muevo de dos Zumba, hoy de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah On en la punta y fue a whiner Avec un son caliente Música a fondo, la sueno Y Zumba, por bien de comprensión Avec un petit décolte Descimantador, por aprecier Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tu vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu le muevo de dos Zumba, hoy de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba Zumba Gracias por ver el video.